nacional, popular y revolucionaria. Antes que todo, quisiera agradecer la invitación que nos ha hecho nuestra soberana Asamblea Nacional para ser oradores de orden en esta sección especial que se celebra con motivo de la conmemoración de los 100 años del inicio de la producción petrolera en nuestro país. La producción comercial del petróleo comenzó aquí mismo, en este mismo lugar, el 31 de julio de 1914, aquí desde la costa oriental del lago Maracaibo, un saludo especial al querido pueblo de todo el Estado de Zulia. La producción de petróleo desde la costa oriental del lago Maracaibo abrió la posibilidad al inicio de las exportaciones petroleras del país en 1917, y lo que sería, en estricto sentido económico, el comienzo de la historia de Venezuela como país petrolero, historia que continuará al menos por los próximos 150 años, gracias a la inmensa base de recursos petroleros con los que cuenta nuestra Nación, rescatada por la revolución bolivariana, como un elemento fundamental de la soberanía de nuestra patria y de nuestro pueblo. Hoy, quiero hablar en nombre de los cientos de miles de trabajadores petroleros que han hecho posible a lo largo de todos estos años el desarrollo de la industria más importante del país. Quiero hablar en nombre también de los más de 100.000 trabajadores de la nueva PDVSA que trabajan todos los días, anegadamente, por el fortalecimiento de nuestra patria y que constituyen un bastión inquebrantable en defensa y custodia de nuestro petróleo y de la política de plena soberanía petrolera, uno de los legados fundamentales de nuestro comandante eterno, el presidente Hugo Chávez. Hoy es un día para la reflexión sobre uno de los temas fundamentales del país, nuestra política petrolera. Hoy es un día especial para reconocer el pensamiento, obra y orientación luminosa hacia el futuro de nuestro querido comandante eterno, el presidente Hugo Chávez. La primera gran reflexión que debemos hacer es que nuestro país debe reconocerse a sí mismo como un país petrolero. Nosotros, como pueblo consciente, no podemos aceptar la pretensión de las grandes potencias industrializadas de que renunciamos a la defensa de nuestros intereses como país productor de petróleo, de pretender estigmatizar el petróleo como una maldición. No. Como dijo el comandante Chávez, si bien el petróleo fue durante muchos años un instrumento para la dominación, ahora con la revolución bolivariana, el petróleo se ha convertido en un instrumento de liberación de nuestro pueblo. La actividad petrolera durante estos 100 años ha impactado de manera dramática el devenir económico, político y social de nuestra historia. Probablemente el mayor impacto radicado en el hecho de que el inicio de la producción petrolera abrió las puertas a la penetración y al accional devastador del imperialismo norteamericano en nuestro país. Esta historia está plenamente explicada en un libro fundamental para el estudio de la política petrolera, la cuestión petrolera del doctor Bernard Momer, aquí presente. El imperialismo norteamericano convirtió a nuestro país en una factoría petrolera, como lo denunció en su momento el comandante Chávez. Hasta el advenimiento de la revolución bolivariana, la historia del petróleo en nuestro país ha sido, con distintos grados de intensidad, la historia del saqueo de nuestros recursos naturales y la expropiación de las riquezas que pertenecen al pueblo. Claras muestras de la injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos la constituyen hechos como el derrocamiento de Cipiano Castro, la imposición de las feroz dictaduras de Juan Vicente Gómez, el derrocamiento del presidente Medina Angarita, la dictadura de Pérez Jiménez, el largo periodo de violencia betancurista y el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002. Aún hoy, el permanente asedio a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro son ejemplos claros e irrefutables de esta constante intromisión. El desarrollo de la industria petrolera fue conducida a sus anchas por el interés de las grandes empresas transnacionales en el país, entre ellas, principalmente la Royal Doge Shell y la estándar hoy, hoy ExxonMobil, quienes desplegaron su estrategia de explotación petrolera profundamente depredadora de nuestros recursos naturales y deformadora de todo el cuadro económico-social de nuestro país. Privaron así, por sobre el interés de nuestra patria, las necesidades de expansión del voraje imperialismo norteamericano a finales de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo del gran complejo industrial militar de los Estados Unidos signó el accionar de las empresas transnacionales petroleras durante los casi 60 años del período concesionario en nuestro país. La implantación de la estrategia transnacional petrolera creó y desarrolló el modelo rentista petrolera que hoy padecemos y que es un enemigo estratégico del avance de nuestra patria. Así, durante casi 90 años, se estableció en el país un modelo capitalista profundamente atrasado y dependiente de la economía norteamericana, con un escaso desarrollo de sus fuerzas productivas y con un alto nivel de desigualdad económica y social, condenando a nuestro pueblo más humilde a las más precarias condiciones de vida y situaciones de violencia. Tal vez es aquí, precisamente en el Estado Zulia, donde se puede registrar la profunda huella de las transnacionales en nuestro territorio. La contaminación y envenenamiento de buena parte del lago de Maracaibo, con más de 16.000 pozos perforados y más de 45.000 kilómetros de tubería que yacen en su otrora lecho lacustre, así como el devastador incendio de Lagunillas de Agua ocurrido en 1939, las migraciones de miles de campesinos de los Andes, los Llanos y de todas las regiones del país hacia los campos y poblaciones petroleras más emblemáticas del Estado, como Lagunillas, Tiajuanas, Bachaquero, La Paz, La Rosa, Joli, Bulama, Cabimas, Menegrande, Los Manueles, Buscán y Concepción, son muestras de este paso de la industria petrolera por el país. Pero también acá, en el Estado Zulia, fue donde nació la clase obrera venezolana, dando origen a las primeras organizaciones políticas del país y al desarrollo de un pensamiento progresista a la luz de la conciencia de esta nueva realidad nacional. Las primeras huelgas políticas y reivindicativas de la clase obrera venezolana tuvieron su epicentro, precisamente en este Estado. Nuestra historia debe reivindicar la gran huelga petrolera de 1936 y debe reivindicar la huelga petrolera de 1950. Aprovecho para saludar desde aquí al diputado Jesús Faría, cuyo padre fue el líder, dirigente, de esta huelga del 50. Así como la historia debe reivindicar la decidida acción de los trabajadores de la nueva PDVSA en la derrota al sabotaje petrolero del año 2002 bajo la conducción de nuestro comandante eterno, el presidente Hugo Chávez. En toda discusión sobre política petrolera deben estar claros dos aspectos fundamentales que siempre están en pugna entre los países productores de petróleo y los grandes países consumidores del capitalismo internacional. Son ellos la soberanía sobre el manejo de nuestros recursos naturales y la captación y distribución de la renta petrolera. No hay ninguna actividad más vinculada al concepto de la soberanía que la explotación petrolera. El petróleo es un recurso natural no renovable y que se agota. Su explotación está estrechamente vinculada a lo territorial. Su ubicación en el subsuelo lo vincula de manera directa a las entrañas de nuestra patria. El decreto de Quito del libertador Simón Bolívar del 24 de octubre de 1829 estableció desde entonces un principio doctrinario que, como ya veremos, fue violentado de distintas maneras hasta el triunfo de la revolución bolivariana y que es un elemento fundamental de nuestra doctrina. El petróleo es propiedad del Estado venezolano. El Estado en su concepto más riguroso debe ser garante del interés colectivo de toda la sociedad. En nuestro país, el petróleo está estrechamente vinculado al interés colectivo nacional. El petróleo no puede ser de ninguna manera ni bajo ningún eufemismo puesto al servicio del interés particular e individual. El petróleo no puede ser privatizado bajo ninguna circunstancia. Y por eso, de manera acertada, la revolución bolivariana en su proceso constituyente del año 99 estableció y así quedó plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la reserva de la actividad petrolera al Estado venezolano. Y se estableció que nuestra empresa nacional Petróleos de Venezuela es la única autorizada por la Constitución para manejar y controlar el desarrollo de esta actividad. El Estado venezolano como propietario tiene el derecho a percibir un pago por la explotación de un recurso que le pertenece, la regalía. A través de este tributo se capta la renta que se genera en el mercado internacional petrolero. La regalía como derecho económico y soberano de nuestro país es el mecanismo que permite retribuir o no el beneficio por la explotación petrolera al propietario del recurso, el Estado venezolano y por ende a todo su pueblo. En este punto debemos mencionar la obra y defensa de este concepto hecha por ese gran pensador y revolucionario venezolano el doctor Salvador de la Plaza los cuales invito a leer su obra extensa sobre esta materia. Asimismo el Estado tiene el derecho soberano a establecer los impuestos que considere pertinentes y ajustados a su propia legislación sobre cualquier actividad económica en el país y en particular sobre la principal actividad económica la industria petrolera. Estos principios extraordinarios y que hoy nos parecen cotidianos gracias precisamente a la acción revolucionaria del presidente Chávez fueron violentados en nuestro país en el pasado. El restablecimiento del manejo soberano del petróleo y el ejercicio soberano de establecer las tasas de regalías e impuestos de acuerdo a nuestras propias leyes e intereses ha sido una de las grandes conquistas en la política petrolera del presidente Chávez y constituyen elementos objetivos para la posibilidad cierta de construir el socialismo en nuestro país. El capitalismo internacional y sus grandes economías industrializadas requieren de manera insaciable por lo insostenible de su modelo de desarrollo de ingentes recursos naturales. El capitalismo es un sistema depredador que acaba con sus bosques con su tierra con sus ríos con sus lagos con el petróleo y por supuesto ha acabado con la vida de millones de seres humanos en el planeta. Aquí radica el conflicto internacional entre las grandes economías industrializadas los grandes países consumidores del capitalismo internacional y los países productores de petróleo empeñados como estamos en preservar y valorizar un recurso natural que se agota. Los grandes países neutralizados se empeñan en arrebatar a los países productores el manejo soberano de sus recursos naturales, la posibilidad de establecer tributos e impuestos así como de establecer coordinaciones políticas en defensa del precio del petróleo. De allí la pretensión de controlar directamente la explotación del petróleo en nuestros países a través de sus empresas transnacionales mediante procesos llamados eufemísticamente de apertura o utilizando los acuerdos de protección de inversiones y la figura del arbitraje internacional para socavar nuestra soberanía jurisdiccional en materia de impuestos y tributos intentan topear a la OPEP como mecanismo en los países productores por acordinar el valor del petróleo o directamente acuden en el empleo de la desestabilización política y la violencia. Desde el derrocamiento de Mossadegh en Irán en 1953 el derrocamiento del presidente Medina Angarín en el 45 la invasión a Irak el golpe de Estado del presidente Chávez en el año 2002 las sanciones y amenazas contra Irán hasta el derrocamiento y asesinato del líder Livio Muammar Gaddafi han sido acciones violentas de los grandes países consumidores por el control del petróleo nuestro país nuestro pueblo nuestras organizaciones revolucionarias nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestros trabajadores petroleros y la patria toda debemos ser conscientes de esta realidad y esta amenaza permanente a nuestra soberanía la mejor manera de prepararnos para defender nuestra patria como estamos decididos a hacerlo es elevando la conciencia sobre estos asuntos y fortaleciendo el estudio sobre la doctrina y política petrolera del comandante Chávez volviendo al hilo de desarrollo de nuestra propia historia el periodo concesionario de las transnacionales petroleras 1914 1975 fue un periodo salvaje de expropiación de nuestros recursos naturales de violación sistemática a nuestra soberanía y de establecimiento al modelo rentista petrolero el abandono del campo los altísimos niveles de desigualdad el surgimiento de una burguesía parasitaria que se fortaleció y enriqueció en colaboración de las transnacionales petroleras el país de la opulencia del despilfarro y la corrupción el país de la sumisión y entrega del imperialismo norteamericano el país de los millones de niños que nacieron en las casas de cartón el país de los pobres de los excluidos de la violencia permanente contra los humildes el país del escaso o nulo desarrollo industrial el país importador fue el país que surgió de las distorsiones creadas por las transnacionales petroleras y el modelo rentista petrolero el elemento fundamental para explicar los altos índices de desigualdad exclusión y pobreza que encontró la revolución bolivariana después de 85 años de explotación petrolera tiene que ver con un concepto la captación y distribución de la renta petrolera durante casi 30 años del periodo concesionario las actividades petroleras pagaron tasas de regalía que no sobrepasaron el 3 o 4% del precio del barril del petróleo sin posibilidad alguna por parte del Estado en el caso de que tuviera la voluntad política de cobrar este tributo por la imposibilidad que tenía la República de establecer o defender los precios del petróleo y mucho menos de medir y fiscalizar la producción petrolera el y